¿Qué es la inauguración de la Semana de la Ciencia en Escuela Pemex-2? Se llevó a cabo la inauguración de la Semana de la Ciencia en Escuela Pemex-2, semana destinada para incentivar y motivar la curiosidad de los niños y que en el futuro algunos de estos pequeños de primaria puedan estudiar y ser los futuros ingenieros del municipio. En el evento estuvieron autoridades municipales y estatales como lo son César Prieto Gallardo, presidente municipal de Salamanca, Nicolás Gutiérrez, delegado de Regional de Educación del Estado, Rodolfo García, jefe del sector 506 de las escuelas estatales, entre otros. Mediante una serie de interesantes experimentos, así fue como se instalaron diversas mesas en donde estudiantes de ingeniería de la Universidad de Guanajuato daban cátedra y ponían sencillos ejemplos de cómo funcionaba cada accesorio en dichas creativas creaciones. Cada pequeño que realizara una pregunta se le otorgaría un boleto para el final del día entrar en una rifa donde el objetivo fue que todos los alumnos se fueran a casa con muchos nuevos conocimientos y un juguete como premio a su interés y curiosidad. Dicha Semana de la Ciencia la dio por inaugurada el presidente municipal, César Prieto. Lo que se vale es soñar. Ustedes a esta edad no tienen ningún límite. A esta edad, con el apoyo de sus padres, con el apoyo de sus maestros, con el apoyo de las autoridades, podemos llegar muy lejos. Yo también celebro mucho esta propuesta que tiene el gobernador Diego Sinueve respecto a la manufactura. Nuestro Estado es bendecido por muchas cosas, Salamanca en lo particular, y el área en el que nos encontramos, pues ha permitido que otros países nos vean como una fuente, una posibilidad de inversión, pero también ahora lo que queremos es no solamente ser manufactura, sino mentefactura, es decir, que las ideas que se tienen en la gente de Salamanca y de Guanajuato permitan construir un futuro mejor para todos y para todos. En ese sentido, no me queda más que agradecer, desearles éxito y, bueno, declarar formalmente, siendo las 8 horas con 42 minutos del día miércoles 4 de mayo, dar por inaugurada esta Feria de Ciencias que esperemos que dure muchísimos años más. Felicidades y divérquense muchos. Muchos. En entrevista, aprovechamos la oportunidad para preguntarle al presidente municipal acerca del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro en Salamanca. Sí, efectivamente, el día de ayer con la Secretaría de Ciudad Ciudadana del Gobierno Federal recorrimos algunas calles de la zona centro del municipio de Salamanca, donde invitamos y hicimos un censo respecto a los jóvenes para que puedan acceder a este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces, los invitamos, los módulos para que se puedan registrar, los jóvenes entre 18 y 29 años de edad que no estudien ni que no trabajen, van a estar de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Centro de Lectura José Rojas Garcidueña. También invitamos a las empresas pequeñas, medianas, grandes, que deseen ser centros de trabajo, que reciban a estos aprendices, a estos jóvenes que se van a apuntar, y se les va a dar lo que es un salario mensual de 5 mil pesos, el Seguro Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, y bueno, va a ser durante un año. Entonces, invitamos a que acudan el día de hoy, de 9 a 3 de la tarde, en el Centro de Lectura José Rojas Garcidueña. Con alumnos de la primaria Pemex muy interesados por la ciencia y divirtiéndose al aprender nuevas cosas, fue como con gran éxito finalizó el primer día de esta Semana de la Ciencia. Con información e imágenes de Dazaep Corona del Salmantino, informó para TV Libertad, Elisa Medel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!